Nos encanta recibirlos aquí en nuestras salas del Mundo 47 con acceso total, compañeros, a las noticias del Mundo del Espectáculo. Aquí está con nosotros nuestra querida Jessy Hernández para hablarnos sobre las noticias del entretenimiento y nuestros artistas favoritos. Y lo que nos encanta, compañeros. Yo feliz de estar con ustedes otra vez el día de hoy. Y comenzamos con noticias de dos grandes de la música latina que nos sorprendieron con su regreso. Y se trata de Chino y Nacho. Y es que a través de las redes sociales compartieron un video donde se les ve cantando juntos en el estudio. Un clip que ha generado pues muchísima emoción para sus fanáticos luego de ver a Jesús Miranda levantarse. Luego de una etapa con muchos contratiempos en su salud y verlo ahí cantando en buena forma es una muy buena noticia. Sabemos que el dúo se prepara para lanzar un nuevo álbum que llevará por nombre Eternos. De que nos han dado algunos adelantos en las redes. Y esos ritmos están pegajosos, las canciones están buenísimas. Yo estoy muy emocionada y sobre todo ver al Chino tan fuerte y de vuelta a la música. Cosa que muchos pues estábamos esperando por mucho tiempo. Se llama Renacer y la música es la mejor terapia, amigos televidentes. Y a veces no sé ustedes qué creen, pero yo siento que hay dúos, por ejemplo, cuando tú piensas en Pimpinela. Tú piensas en los dos. Chino y Nacho, uno siempre los ve como un dúo. Así que bueno, qué bueno que estén un besazo. Me parece que Nacho queda dentro de todo esto como un héroe. Porque ha sido esa media naranja, artísticamente hablando, que se ha encargado de sacar a su amigo, a su hermano, de donde estaba, levantarlo y ponerlo en una posición en la que él dice, ok, a partir de aquí en adelante quiero dar lo mejor de mí. Y yo creo que de eso se trata, de complementar a la otra persona que forma parte de ese dúo. Y más allá de esa alianza artística tan bonita, vemos una amistad que es lo más importante, compañeros. Pero bueno, cambiamos de tema y es que se han compartido detalles del testamento del actor norteamericano Matthew Perry, especialmente recordado por la serie Friends. Y es una línea que ha llamado especialmente la atención. Según este documento que fue obtenido por E-News, Perry no quiso que ningún hijo tuviera derecho a su fortuna, por lo que omitió intencionalmente a herederos y jastros o hijos adoptivos que pudieran aparecer en el futuro. Esto pues nos da a recordar que también él no dejó descendientes que sean conocidos y probablemente pues esta movida fue para ahorrarles a sus familiares un dolor de cabeza en el futuro. La realidad es que la mayoría de sus pertenencias fueron colocadas en un fideicomiso, cuyos beneficiarios son su papá, su mamá, su media hermana y su exnovio. Y en otras noticias tenemos que por supuesto actualizarnos con la casa de los famosos. Por un lado, Aleska Genesis se convierte en líder de la semana, mientras que la pelea entre Cristina Porta y Alfredo Adame, ay Dios mío, cobra fuerza. Y es que ella está negada a que Alfredo durmiera en el mismo cuarto que ella y sus compañeras Bronca y Alana, lo cual básicamente ocasionó un conflicto que los involucró a todos en el reality. Y también vemos como los habitantes empiezan a especular por los nuevos ingresos y es que hoy llegan dos nuevos integrantes, otro se une el viernes y otro el domingo. Así que las cosas se ponen, señores, cada vez más candentes en esa casa. Yo creo que ayer, la gala de anoche, dieron los presentadores algo de pistas de lo que viene por ahí, porque quieren ver si se revuelcan las emociones y los sentimientos cuando entren estos participantes. ¿Será que va a entrar alguien que tuvo alguna relación con alguno de los integrantes? No lo sabemos, lo veremos. ¿Cómo ese presupuesto va a afectar a la cocina y la alimentación de esos famosos? Eso también está por verse. Yo sé que la jefa nos tiene preparadas unas buenas sorpresas, así que hay que estar pendientes esta noche a las 7 y ver quiénes son dos de esos nuevos integrantes de los cuatro. Bueno, palomita en manos, Jessy, para estar viendo esta noche la Casa de los Famosos a partir de las 7 de la noche. Gracias. Muchas gracias, compañeras. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias. Gracias.